Bueno, los iraníes han basado su disuasión, su contención, su estrategia militar básicamente, primero en su programa de misiles y de drones, como hemos visto, es la manera como ellos vienen atacando y han respondido. Esta es la segunda vez que atacan a Israel directamente en lo que va corrido del año. Recordemos que el primer ataque, un poco más teatralizado, un poco más planeado, más negociado con Estados Unidos y con otros actores de la comunidad internacional, especialmente en la región, se realizó en abril, después de que Israel también asesinó a un alto cargo de la Guardia Revolucionaria, esta vez en la embajada iraní en Damasco. Esta fue la primera vez que Irán atacó directamente a Israel y luego nos encontramos con este ataque de hoy que parece muchísimo, muchísimo más fuerte que el que vimos en abril y menos anunciado. ¿Qué tanta fuerza militar dentro del país tiene Irán? Yo podría decir que es mucho menor que lo que tienen sus, por ejemplo, sus aliados en el extranjero o esas milicias que han conformado dentro del eje de la resistencia. Tal vez el cuerpo militar más importante dentro de Irán son esas fuerzas Quds que pelean en el extranjero y que también forman e instruyen a estas milicias que, recordemos, están en Irak con las Hash al-Shaabi, que son diferentes organizaciones de mayoría chiita que están dentro de ese paraguas, de esa organización. Está en Siria, tanto con el gobierno como con otras milicias creadas por Irán. Está obviamente Hezbollah, que es la joya de la corona y la gran protagonista de este movimiento de la resistencia. Está jamás que el único grupo de este movimiento de la resistencia que es realmente de la sunita, porque la mayoría de ellos son chiitas y tenemos también a los Houthis en Yemen. ¿Cómo puede responder militarmente Irán? Irán no tiene un sistema de defensa antiaérea tan fuerte como el que tiene Israel. De hecho, tiene algunas baterías S-300 vendidas por Rusia. Van a poner a prueba su programa, especialmente su programa de defensa. Ese programa de defensa, sabemos, está alrededor de esas grandes centrales nucleares, donde Irán desarrolla su programa de energía nuclear. Y también, como hemos visto muchas veces que se despega uno en Teherán, alrededor del aeropuerto local del Bech-Rabat, hay un sistema de defensas antimisiles que protege Teherán, pero yo diría que simplemente puede ser una de las pocas ciudades que está protegida. Y hemos visto ya, como se ve aquí en Ucrania, la dificultad. Por más sistema antidefensa que se tenga, es muy difícil parar cuando es atacado con una gran cantidad de misiles. Una cosa es defender un país pequeño, como es Israel. Otra cosa es defender un país tan grande como es Irán, que obviamente es uno de los países más grandes de la región. Entonces, si realmente Irán es atacado en la misma proporción que está atacando a Israel hoy, con esa cantidad de misiles, vamos a ver sin duda un gran daño. ¿Qué tanta voluntad tiene Israel de alcanzar lugares que tengan población civil dentro de Irán? Esa es una gran pregunta. O si realmente, y si responden, solamente se van a dedicar a atacar esas centrales y esas bases militares de la Guardia Revolucionaria y donde están esos programas nucleares que están alejados en ciertos lugares de las ciudades y en otros más cerca. Por ejemplo, recordemos en la ciudad de Isfahan, la tercera más grande del país, una de las centrales del programa nuclear está básicamente a las puertas de la ciudad. Así que vamos a ver si realmente atacan, podrían hacer mucho daño. ¡Gracias!